La senadora Maribel Villegas Canché derrocha decenas de miles de pesos en la producción y difusión pagada de videos en redes sociales, con el objetivo de lograr mayor impacto y vaya quedando su nombre e imagen en la mente del colectivo, con miras a participar en la contienda del 2022. Falta mucho, pero ella ha tomado la delantera. Enarbola el tema de Aguacán aprovechando la rave y el coraje de los ciudadanos contra esa concesionaria por otorgar un deficiente servicio a un alto costo, que la misma Villegas Canché aprobó en su momento cuando era integrante de la decimocuarta legislatura. Luego presentó una denuncia por casos de corrupción en contra de Eduardo Martínez, presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo del Estado. Pero cuando fue parte de la legislatura nunca cuestionó las cuentas públicas que le fueron presentadas mismas que aprobaba sin dudar y ahora resultan con desvíos millonarios detectados en diversas auditorías.